hola bienvenido a las gafas del bonsai donde hoy os presento otra de las tentaciones que tengo en iron bonsai este es un pino negro que ya lleva aquí unos no sé es una importación de japón de hace unos cuantos años ya ya está establecido aquí desde hace ya un tiempo y no sé no se tiene algo tiene algo ahí creo no sé si se ve si se ve bien desde la desde mi móvil pero bueno voy a intentar enfocarlo es precioso es precioso a mí me encanta es es un árbol que ya a ver es gordito ya a ver no sé no sé si veis el palito mirar lo que ya es gordito no sé no sé cuántos centímetros me dirá pero ya ya tiene sus años de formación voy a intentar darle un pequeño giro para que se vea por todos los ángulos un poco y esta es otra de las tentaciones que tengan ir un bonsai curiosamente no es un shohin es algo más grande no sé cuánto me dirá es más grande con shohin entonces pues tiene hay dos cosas que por lo general siempre me echan un poco para atrás y una es porque ya sabéis que me gustan los tamaños pequeños y esto no entraría en mi balcón entonces si esto no entra en mi balcón pues no sé es otra otra cosa que me echaba atrás pero si pudiera me encantaría tenerlo y otra cosa que es muy raro en mí es que es un pino los pinos por lo general a mí yo no no es yo no soy yo no soy mi fan de los pinos pero en este en concreto no se tiene algo tiene algo que a mí me gusta tiene algo que me gusta y que no me importaría que fuese mío pero los pinos unos yo no sé por qué pero igual es por la aguja porque la tipo de aguja como de hoja esa aguja no no es algo como no es tan agradable para mí para tocar ni nada así pero bueno no sé los yo con los pinos que sean los que me suelen gustar mucho muy a menudo a los pinos a ver son preciosos son bonitos son son increíbles son súper majestuosos pero para tenerlo yo no sé pero éste sí no sé por qué éste sí si alguien me hace un favor me hace un favor y lo compra y lo compra se le estaría muy agradecida se le estaría muy agradecida porque la verdad es que últimamente estoy pensando mucho en comprarlo y no quiero comprarlo no quiero comprarlo para nada espero que os guste os he dado una pequeña vuelta no sé si tenéis alguna pregunta escribirme abajo en los comentarios y yo qué sé si vivís cerca de Irón venir a pasearos y si preguntáis por este pino yo encantado os llevo para que lo podáis ver en persona espero que os haya gustado no os olvidéis de seguir mis redes sociales como facebook y tanto en twitter no en twitter no porque no uso twitter y ya si dejáis algún comentario hago un like y si os suscribís haréis que mi corazoncito salta de alegría chao un último giro para que podáis verlo todo conjuntamente este árbol si no recuerdo mal vale mil novecientos cincuenta mil novecientos cincuenta y está el versión nuevecientos cincuenta pero es que este árbol es viejo pero viejo viejo un pino negro viejo viejo ya veis la corteza ya veis la corteza a ver si se a ver si se es que mi móvil las cosas que pasa con el móvil que yo no veo que se es que no veo que se refleje tan lo que lo bonito que es en persona con lo que veo en la pantalla pero bueno espero que se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau Amén.